hola a todos aquí killer con un nuevo vídeo y como es mucha costumbre vamos a hacer otro top de tipos ya vamos casi llegando a la mitad así que bueno sigamos haciendo esto hoy vengo a traer un tipo bastante conocido que ha tenido nichos de popularidad que tiene varios diseños muy buenos el tipo zombie los zombies criaturas relacionadas con monstruos de cuentos como vampiros también con zombies principalmente muertos en vida y espíritus básicamente todo lo que representa la muerte y lo sobrenatural ahora bien siempre esto es un top de solamente diseños nada tiene que ver el meta o qué tan buenos son los monstruos también que este top es meramente mi opinión y que ustedes pueden dejar sus favoritos o su propio top en los comentarios no olviden dar promoción al vídeo ya saben like suscribirse comentar todo para el algoritmo así que bueno antes de empezar últimamente pues recuerden el servidor de discos los miembros pero más importante el servidor únanse para hacer una comunidad mucho más activa así que bueno una vez dicho esto vamos a comenzar con los mejores zombies y comenzamos en el puesto 10 tenemos una carta muy imponente una carta que representa mucho lo que es esos muertos en vida en este caso tenemos a endred battle lord endred battle lord es una carta extremadamente empada es un gran guerrero nuestro poderoso pero que está conformado por diversos zombies vendred es literalmente la combinación en varios vendred los cuales se unieron para crear al esta criatura y así derrotar al vengador a venga miedo esto le queda muy bien su diseño es imponente diferentes huesos y carne en todo su cuerpo su arma incluso está hecha de muertos esos se ve genial se ve genial realmente es una criatura en muy muy bien hecha combinando un tema muy curioso como es el tema de una armadura de muerte para mí un claro representante del puesto número 2 en el puesto número 9 tenemos una carta viejita pero que representa muy bien lo que es el terror una criatura hecha en base a películas de terror el cual es ill blood ill blood es un monstruo no tan bueno pero con un diseño impresionantemente gris vemos aquí un hombre gordo ante curioso que no se le ve la cara con ojos rojos brillantes vestido con vestido con un traje de prisionero como si hubiera estado en la cárcel o una bola en para sus piernas una bola de hierro pero lo más perturbador es esta cara que aparece de su barriga cuando abren la cremallera de su ropa es un ser perturbador gripe y bastante y como podría decirlo la sensación que da ill blood cuando lo ves es incomodidad incluso varios que lo conocieron cuando eran más jóvenes esta carta es más o menos antigua pueden decirlo ill blood daba miedo en ese momento es muy diferente a otras cartas similares que salieron en la época conami se esforzó mucho para que ill blood de miedo por tanto para mí sin duda le da el puesto 9 envejeció muy bien el puesto 8 ya tenemos a una carta un poco más elegante en la genera de boss of doom ella está representando a la diosa de los muertos el hija de loki y que es eso la la reina de nifl hay la gobernante de todos los muertos en la propia mitología se la describe como una mujer con un cuerpo pues bueno con los ojos y todo y con un rostro que la mitad representa una hermosa mujer y el otro la otra mitad a un cadáver ahora bien el diseño de gela nos muestra que uno de sus brazos o mejor dicho ambos donde esteleto y su rostro sólo se ve de perfil como si estuviera tapando la otra mitad algo que deja mucho a la imaginación como sería la otra mitad de su cara sumado a esto tiene diferentes detalles el éticos como aquellos espíritus que la rodean el propio cáliz es crece desde su báculo sus decoraciones negras la hacen ver muy elegante me recuerdo un poco a maléfica de la película de la bella durmiente es el sombrero de cuernos la ayuda mucho en sí es un monstruo de muy bien la criatura elegante que representa un poco la belleza que muchos dicen que llega a tener la muerte es un tema curioso en el que no me quiero meter pero estilo lo entiendo y está representado en el arte de su puesto 8 para ello el puesto 7 tenemos a otro monstruo femenino el cual es yoko de grateful mayakashi yoko representa más lo sobrenatural tan inspirada en un yokai japonés estos criaturas suelen representarse mucho con el tema de la muerte y espíritu más que nada porque yoko está en su arte conjurando algo un ojo hecho de fuego fatuo con alba su traje tradicional japonés además de su sus colas y su paleta de colores lo hace hacer un diseño muy atrapante muy bonito pero con el pequeñísimo pequeñísimo problema de que como tal se aleja mucho del concepto de varios otros hombres a diferencia de los otros mayakashi yoko es más bien un monstruo elegante más que algo aterrador como los demás la mayoría de mayakashis cuando a yoko y a la yukiyona son aterradores pero esta no en fin puestos 7 para yoko el puesto 6 le pertenece a un monstruo que todo el mundo odio alguien horriblemente peo en el sentido de su estrategia golden lord el glitch en su arte alternativo y que puedo decir el golden lord es una criatura hecha con alquimia un pobre tonto que fue usado a un experimento para generar oro eso está muy muy basado en el arquetipo el en su arte alternativo se puede ver a el glitch sentado en los hombros de la civilización que lo creó dando entender que la destruyó completamente se le ve en una posición orgullosa vanidosa y hola mostrando pues eso es el señor dorado que nadie lo controla y de por sí el diseño de él es muy bueno un hombre con cuatro ojos cubierto de oro y joyas que desprende muchísimo y muchísima imponencia sin embargo pues a pesar de que es un muy buen diseño no lo hubiera puesto si no fuera por su alter por su arte alternativo me parece mil veces mejor que el origen para mí eldrich se queda en el puesto 6 y lo merece totalmente a pesar de que odio su estrategia pues a bien los 6 para él el puesto 5 pertenece a un monstruo otro más del arquetipo venga miedo revendre externo el ejecutor a venga miedo este es el asesino venga miedo pero en un estado más verser que terminó después de derrotar al battle y es que a ver él dice el propio diseño muestra mucho de él el asesino ya en un estado verser un estado en el que no puede controlarse está volviendo un vendred más aquellas protuberancias de escamas y todo se queda como su armadura pero también se queda como si estuviera intentando controlarlo el monstruo desprende un estilo brutal brutalísimo que me recuerda mucho a seres vistos en mangas de ese estilo no tendrá mucho que ver la temática pero me recuerda una criatura que bien verse a mí me loco eso sí le queda muy bien por tanto puesto 5 para el ejecutor a venga miedo llegamos al puesto 4 y las puertas del top aquí tenemos a un monstruo extremadamente imponente a mi parecer a partir de aquí cualquiera podría ser considerado el mejor diseño zombie entre el puesto 4 al 1 aquí tenemos a on death pam el vampiro no muerto este tipo es imponente y elegante muestra todo lo necesario que necesita ser un vampiro alguien peligroso alguien intimidante pero al mismo tiempo alguien elegante podría considerarse atrapante su arte le queda muy bien generalmente el vampiro mostrándose en todo su esplendor con sus alas cuernos sus diferentes armas todo y junto con un primer plano del cielo y su castillo en la montaña el arte de esta carta es increíble es impresionante realmente su paleta de colores y diseños también lo ayuda mucho sus ropas de nobleza combinado con las alas de rojo de rojo vino sus cuernos negros dan un contraste muy grande entre la elegancia de la nobleza y el terror de la muerte tomado que el rostro del vampiro me recuerda un poco al de de pensilvania y además está un poco adiós es que como no tío y operando en fin el puesto 4 es para esta carta tranquilamente miren lo increíble y por tanto pues puesto 4 para él antes de seguir en el top vamos a ver las menciones honoríficas de siempre ya que bueno ya es costumbre en este canal al ser sin convenciones comenzamos con ghost trick es un monstruo bonito es que justamente la razón por la que lo puse en menciones honoríficas porque a diferencia de los demás no es intimidante no es aterrador no es épico sino que es adorable una criaturita adorable que representa eso lo sobrenatural criaturas del folclor como el hombre de las nieves el diseño que le dieron es genial no me lo pueden negar seguimos entonces un rey revivido a de el poder de a de la historia de a de que todo el mundo conoce y el como gracias al zombi es para que se plaga por accidente logró revivir luego de su batalla contra el señor oscuro del abismo hades resurrecto es eso un zombi de hades y hades no hay mucho que decir después tenemos a la vampireza fascinadora y esta carta muestra también la elegancia que se le caracteriza a los vampiros una criatura bella sí pero no muerta y peligrosa esa fascinación que provoca puede ser bastante contraproducente y en sí me parece bonita así que por eso finalmente las últimas menciones van a ser de dos cartas al mismo tiempo las cuales con un king padre drog y red hay zombie drag dos enemigos mortales los cuales son criaturas no muertos el red-eye zombie es la la carcasa no muerta del red-eye darkness dragon que murió en algún momento y que su cadáver fue despertado por el zombi esparce plagas el cual se dirigió al necromundo para así intentar gobernarlo y conquistarlo encontrándose con dunkin valerdro un imponente monstruo serpiente con rasgos humanoides es el gobernante de este mundo valerdro que representa muy bien como se esperaría a un reino muerto sus apariencia calaverica su gran cuerpo de serpiente los huesos que tiene haciendo grandes decoraciones y armaduras tiempo se ven épicos realmente mientras tanto el zombi con sus con sucar con sus escamas ya pútridas el fuego fatuo que lo que lo rodea habiendo se ha quedado incluso puertos con uno de sus ojos brilla ambos están geniales pero aquí ya comenzamos con los tres mejores y pues la medalla de bronce es justamente para la combinación de esos dos de gol de historia red-eye zombie dragon lord el cual es la criatura resultante de la batalla entre el red-eye zombie y valerdro una combinación increíble de ambos seres en las cuales el alma dominante terminó siendo la del red-eye tomando para así los poderes de valerdro y empezando a gobernar sobre el necromundo con una crueldad inimaginable pero sus alas han sido reemplazadas por fuego fatuo el ojo que le queda brilla en fuego tiene rasgos de valerdro como los como la col las las escamas y los adornos de huesos todo quedando es típicamente genial este diseño es increíble por lo tanto le doy al puesto 3 el puesto 2 y medalla de bró de plata pertenecen a erebus monarca del inframundo el cual es imponente es un monstruo extremadamente badass y sentado en su trono con esa posición arrogante y despreocupada muestra todo el poder tiene su apariencia demoníaca también se combina con su apariencia no muerta lo cual le da es increíble todos los detalles de su armadura completan las uvas las escamas las placas la enorme capa que tiene que rodea el trono es increíble el diseño de erebus es simple pero imponente y tampoco ayuda el hecho de que haya artes donde se muestra que su tamaño como 10 veces más grande que los otros monarcas por tantos y medalla de plata para erebus llegamos finalmente al puesto 1 en el cual tenemos a salvador venga miedo vendred sabio el cual sería la forma purificada del asesino venga miedo el cual ya logró su cometido de exterminar a los vendred y que ahora es el guardián de esta ciudad ciudad la cual agradece su presencia una criatura que si bien impone y asusta también es irrespetada y admirada así que bueno su diseño su capa las dos protuberancias que funcionan como alas uvas su arma en el brazo o los picos que tiene un paleta de colores todo muestra a un héroe oscuro alguien muy similar a lo que es spawn y otros antihéroes similares personalmente me encanta el diseño así que para mí es un puesto 1 clarísimo y eso sería todo chicos espero que este vídeo les haya gustado mucho no olviden unirse al servidor de discord no olviden ayudar con el vídeo haciendo like compartiendo comentando suscribiéndose y todo porque killars los agradecerá muchísimo y bueno una vez dicho esto adiós